y de inmediato vamos a enterarnos de lo que está pasando en el séptimo arte con francisco maldonado ambiente cinematográfico hola hola muchas gracias violeta muchas gracias a ustedes por siempre preferirnos con el favor de su sintonía entrando los cines locales les recordamos que hace un par de semanas se estrenó en eeuu la tercera película del gato con botas pues bien la misma se estrena esta semana en los cines de la república dominicana bajo la dirección de joel crauford y januel mercado con voces de antonio banderas salma hayek harvey guillén flores book wagner maura ray wiston y olivia coleman entre otras figuras más recordemos que el gato con botas surgió como una figura secundaria en la película de shrek 2 en el año 2004 hasta que en el 2011 dejó de seguir apareciendo las películas de shrek debutando en solitario y su posterior secuela en el 2012 pues en esta oportunidad el gato con botas después de haber agotado una serie de aventuras muy peligrosas ha gastado ocho de sus nueve vidas razón por la cual tendrá que emplearse muy a fondo para conseguir un deseo muy especial que le permita recuperar sus nueve vidas pero esto lo tendrá que conseguir empleándose en una muy peculiar aventura en donde está fuera de su zona de confort es una propuesta muy agradable destinada a toda la familia con los niveles de humor inteligentes muy característicos a los que ya nos tiene acostumbrado el gato con botas de más está decirles que esta es una propuesta ideal para los niños en esta época de temporadas de vacaciones navideñas trasladándonos ahora en los estrenos en estados unidos llega el turno de una película muy esperada por él por el jet set de estados unidos se trata de la producción babylon la que marca el debut como director de de mi enche sal quien dirige a una gran caterva de celebridades de hollywood como son los casos de margot robbie brad olivia wilde james smart toby maguire y samara weaving entre varias figuras más aquí vemos que está ambientada esta historia en la década del 1920 en donde los excesos y demás situaciones era muy característico en ese hollywood de entonces en donde varias figuras ascendieron pero también descendieron todo debido a las ambiciones desmedidas las lujurias y una serie de situaciones que era muy común en el jet set hollywoodense de esa época la propuesta cuenta con muy notables muchos niveles de calidad muy bien manejados al estilo de este realizador que se casó con la gloria después de haber escrito éxitos como la la land de first man whiplash y ten cloverfield leon por lo que se garantiza que esta es una propuesta de muy robusta calidad en su realización y el hecho de contar con tantas celebridades garantiza desde ya un éxito para esta propuesta de el estudio muy significativo de paramount pictures continuando en eeuu también con bastante calidad llega a las salas de cine de allí la producción hay buena vez with somebody la historia de whitney houston una propuesta que es dirigida por casey lemons y escrita por anthony mccarton quien dirige a naomi aki quien debuta en la pantalla grande por todo lo alto con esta propuesta luego de haber sido figura principal en la serie de televisión the end of the f world la misma actúa junto a stanley tushy y ashton sanders entre varias varias figuras más aquí vemos cómo se fueron presentando las situaciones hasta convertir a una joven talentosa en una gran celebridad de la música norteamericana con gran asiento en eeuu y su posterior declive debido a excesos en su vida personal es una propuesta que revitaliza la calidad que tuvo whitney houston como una de las cantantes eran b femeninas más famosas de todo el globo terráqueo la producción cuenta con notables niveles de calidad tal como nos ha mostrado su realizador en las también biografías de bohemian rhapsody en donde vimos la historia de freddie mercury o la película de los dos papas o la teoría del todo es una propuesta que indudablemente aparte de sus piezas musicales llamará mucho la atención de los amantes de este tipo de dramas biográficos con gran énfasis en lo que es la música este es el caso de la producción i wanna dance with somebody recuerda que si quieren tener todos estos contenidos y mucho más en detalle agradeceríamos tremendamente que nos sigan y se suscriban en nuestro canal de youtube francisco maldonado blog música cine tv en donde constantemente hago publicaciones de críticas de cine series y mucho más también les agradezco que me sigan y me respalden en mi página de patrón en donde doy mucha rienda suelta a mi pasión por el cine ahora les dejo con nuestra recomendación streaming de la semana la que corresponde a la película exclusiva de apple tv plus emancipación una propuesta de apple tv plus que es dirigida por antonio fucua con el rol protagónico de will smith quien además funge como producto productor ejecutivo en la misma que es escrita por bill collage actúan también ben foster y charme bingua entre varias figuras más de antemano will smith se ha disculpado nuevamente por los incidentes llevados a cabo en la pasada entrega de los oscar en donde abofeteó a chris rock y pide tremendamente que el público no lo castigue dejando de ver esta película porque en la misma está relacionado una serie de personas que nada tiene que ver con este incidente y si usted ve la película se va a dar cuenta de la calidad impecable en caracterización fotografía y realización general por lo que no es justo que estas personas carguen por el castigar a will smith la película nos muestra un evento basado en eventos reales en donde un hombre sacrifica todo con tal de salvar y reunirse con su familia y es que se trata de un esclavo que escapa de las plantaciones en donde está y se aloja en los pantanos de luisiana los cuales son muy peligrosos y el único escape de sus crueles dueños de plantaciones que los matan si lo logran capturar es una película muy humana que marcó un episodio muy significativo en la esclavitud norteamericana este es el caso de la producción emancipación de apple tv plus por ahora no tenemos más si no recomendarles continuar con mucho más del contenido ameno y dinámico de de extremo extremo sigan con la pausa que después viene mucho más y